¿Podemos conversar? ¿Consejo de planificación? ¿Charlamos? ¿Qué hace un consejo de planificación? ¿Quiénes son sus miembros? Estudio de necesidades. Hablar, hablar, hablar. ¿Qué hace? Servicio continuo. ¿Podemos hacerlo? ¿Hablar? ¿Hablar? Eso es. ¿Hablar? ¿Podemos conversar? ¿Consejo de planificación? ¿Charlamos? ¿Qué hace un consejo de planificación? ¿Quiénes son sus miembros? Estudio de necesidades. ¿Hablar? 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 ¿Qué hace? Servicio continuo. ¿Podemos hacerlo? ¿Hablar? Eso es importante. Adresa a los servicios. Y a que sea. Es muy importante. ¿Alguna pregunta o respuesta? ¿Un consejo de planificación? Hace seis meses no tenía ni idea de lo que era un consejo de planificación. Es más importante que hago en mi vida. Es una gordura. Pero muy importante. Hola. Queremos darles bienvenida y hablarles de la ley que Ryan White. ¿Qué significa? La ley integral de recursos de emergencia para el SIA. Ustedes acá han de selectos miembros del consejo de planificación. Lo que están haciendo es realmente importante. Felicitaciones. Su labor hace historia. La ley que Ryan White es una legislatura de gran relevancia. La ley establece que por primera vez, las personas con VIH o SIA y sus familias pueden participar en la planificación de sus opciones de servicio de atención MECA. Lo felicitamos. Su trabajo es vital. Y cada uno de ustedes puede ayudar a generar un gran cambio. Ya sé que es importante. Pero, ¿qué fue lo que dijo ella sobre el consejo de planificación? Los consejos de planificación son una de las características más innovadoras de la ley que Ryan White, que como legislación federal, provee fondos de emergencia para atender a las personas que viven con VIH. Esta ayuda es parecida a la que reciben las personas que son víctimas de huracanes. En pocas palabras, ¿cómo hacemos llegar los servicios a las personas que los necesitan? El gobierno federal, a través de HRSA, Administración de Servicios y Recursos de Salud, canaliza los fondos y los pone a disposición del oficial principal electo del área metropolitana, como el alcalde o el consejo de supervisores del condado, considerado como la entidad subvencionada y quien recibe los fondos federales. La entidad subvencionada recibe los fondos. Recuerden eso. La entidad subvencionada elige una agencia. Generalmente, el departamento de salud de una ciudad o un condado, para que distribuya los fondos a los proveedores de atención médica, para que ofrezcan los servicios a las personas con VIH. Esa parte la entiendo, pero ¿quién decide cuáles servicios reciben fondos y qué cantidad? ¿Qué cantidad? ¿Cuánto? Ahí es cuando el Consejo de Planificación establece las prioridades. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? De esta manera. Primero, tenemos que hacer una evaluación de cuáles son los servicios y recursos disponibles en la comunidad y cuáles son los servicios que necesitan las personas con VIH o SIDA. Después, se determinan las diferencias entre lo que está disponible y lo que se necesita. Esas diferencias van a ser sus prioridades, las cuales van a permitirles desarrollar una lista de los servicios prioritarios que hacen falta. ¿Me van entendiendo? Esta lista de servicios se le entrega a la entidad subvencionada, quien utiliza un sistema adecuado para contratar esos servicios. El propósito final es asegurarnos de que los fondos lleguen a los proveedores de servicios lo más rápido posible. Muy sensato. ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¿Él? ¿Ellos? ¿Ella? Hago mi labor porque quiero asegurarme de que los fondos se utilicen para proveer servicios a las personas que los necesitan. Somos personas muy dedicadas. Muchos de nuestros amigos han muerto. Yo he perdido 124 de ellos. ¿Por qué lo hacemos? Porque podemos marcar la diferencia. ¿Quién forma parte del Consejo de Planificación? Podría ser cualquier persona. Los miembros deben ser elegidos por el oficial electo y representan algunas de las categorías de servicios. Pueden ser proveedores de atención médica, salud mental o adicción u organizaciones locales de servicios para el SIDA. El Consejo de Planificación debe representar a la comunidad local y a la epidemia de VIH en esa comunidad. El 25% de sus miembros deben ser personas con VIH. La ley Ryan White requiere que la opinión de las personas con VIH se tome en cuenta al planificar los servicios que necesitamos. Tenemos dos objetivos que nos motivan. Mejorar el acceso a los servicios y crear un sistema de servicios ininterrumpidos para el VIH. ¿Cómo llegamos a donde queremos llegar? Dividimos la labor del Consejo de Planificación en tres pasos. Fijar las prioridades, desarrollar un plan y evaluar a la entidad. Primer paso, fijar las prioridades para los servicios VIH más necesarios. Muy bien, ¿cómo lo logramos? Hacemos un estudio de necesidades con la colaboración de la entidad subvencionada y recaudamos la mayor cantidad de información posible de diversas fuentes. El estudio de necesidades incluirá información específica sobre el VIH, como cuántas personas con VIH hay en la comunidad, su edad, sexo, raza o descendencia étnica. Básicamente, tenemos que saber quiénes se están enfermando y cómo. Comenzaremos con las personas con VIH porque son la base del estudio de necesidades. Igualmente, hablaremos con personal del Departamento de Salud de su comunidad, proveedores de servicios para el VIH y otras personas en el área del VIH. Al identificar cuáles son los servicios que la comunidad necesita y qué recursos son necesarios para ofrecer esos servicios, determinaremos nuestras necesidades. Finalmente, ponemos todas esas necesidades en orden de prioridad. El Consejo de Planificación creó un sistema de calificación. Llegamos a la conclusión de que las prioridades máximas no son necesariamente las más costosas. ¿No son las más costosas? Primera vez que oigo tal cosa. Así es. Por ejemplo, la salud dental. Para poder recibir atención dental, es vital contar con un buen sistema de transporte, el cual se convierte en la prioridad número uno. Ah, ya veo. Fijar prioridades es algo muy práctico. Sin embargo, cuando existe un conflicto de interés, todo el proceso se complica. ¿A qué te refieres? Es cuando una persona u organización se beneficia económicamente porque forma parte de las decisiones tomadas. ¿De veras? Bueno, debemos apartarnos de esas situaciones dudosas y el Consejo de Planificación debe determinar cuáles son esas situaciones. Probablemente, cuando hay elecciones o acaso durante los diálogos previos a las elecciones. Créanme que no es fácil definir las reglas y procedimientos en cuanto al conflicto de interés. Para evitar el conflicto de interés, los Consejos de Planificación identifican las necesidades de servicios en lugar de seleccionar organizaciones específicas. La entidad subvencionada es la que escoge las organizaciones bajo un proceso abierto y competitivo. ¿Y por qué es tan problemático el conflicto de interés? Porque los miembros del Consejo de Planificación son funcionarios públicos y las decisiones que toman sobre la utilización de los fondos deben someterse al escrutinio público. El proceso no solo debe ser justo, sino tiene que parecer justo. El segundo paso es desarrollar un plan integral que incluya una continuidad de servicios para el VIH. El plan integral debe coincidir con las prioridades establecidas. Ustedes toman decisiones y fijan prioridades, basando el plan en un entendimiento global del SIDA en su comunidad. Este plan debe incluir todos los recursos disponibles para el VIH de su comunidad, incluyendo todas las fuentes económicas como el Ryan White, el Centro de Control de Enfermedades y la agencia Housing Opportunities for People with AIDS, conocida como HOPWA. Esta continuidad de atención a la salud, que es parte del plan integral, debe unir a todos los proveedores de servicios en un solo objetivo, servir a los grupos diversos en la comunidad del VIH. Debemos asegurarnos que la entidad subvencionada entregue los fondos a los proveedores de servicios lo antes posible y sin disputas. ¿Sin disputas? Primera vez que lo escucho. El Consejo de Planificación, junto con la entidad subvencionada, son responsables de que los proveedores den los servicios por los que reciben dinero. Para eso les pagan. ¡Sino que puedes hacerlo! Nuestras reuniones eran una sola discusión, no llegábamos a nada. Todos peleando, como si estuviéramos aún en la secundaria. Fue cuando nos dimos cuenta de lo importante que es una estructura como proceso. Puede que sepas qué hacer, pero lo más crucial es la manera de llevarlo a cabo. Necesitamos de procesos que den resultados. ¿Y luego? Bueno, una vez discutidos y acordados, estos procesos son escritos y repartidos. Todos tenemos que entenderlos muy bien, ya que constituyen los reglamentos y estatutos que, sabemos que serán modificados a medida que sean necesarios, ¿no? Sé que es complicado, pero el proceso de crear reglamentos y estatutos eficaces y claros es lo que nos conducirá a una planificación real. Un buen miembro respeta a los otros miembros y al proceso de toma de decisiones. Se esfuerza en escuchar y entender lo que dicen los demás miembros. No representa solamente a un grupo, sino a todas las personas con VIH en su comunidad. Si hubiera algo que me gustaría decirle a todos los miembros nuevos, es que no son los detalles los que merecen su atención, sino la visión global. El Consejo de Planificación garantiza que la gama de servicios que ofrecen satisfaga todas las necesidades de las personas con VIH en nuestra comunidad. Se trata de crear vínculos entre personas con VIH como yo, proveedores de servicios, el gobierno federal y toda persona que pueda hacer algo por la epidemia. La verdad, pareciera que el trabajo del Consejo de Planificación no terminara nunca, pero he aprendido tanto de esta experiencia, mucho más de lo que podré aportar. Cuando pienso en mi trabajo y me doy cuenta que puedo marcar una diferencia, me parece increíble. Por ley tenemos el derecho, la obligación y la autoridad de hacer los cambios necesarios en el sistema de salud de este país. Sí tengo mis días malos, pero saber que estamos ganando terreno me da muchísimo ánimo. Tú, tú, tú. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias!